...una absoluta aprovechada, decirlo por redes sociales y que todo el mundo te aplauda como si estuvieses muy empoderada. Os estoy hablando del concepto del novio económicamente presente. Esta clase de vídeos están proliferando en TikTok. Consisten en que una mujer nos cuenta que su novio le compra todo lo que ella quiere. Cosas que yo dejaría de postear en mis redes sociales para elevar mi imagen y convertirme en una mujer más elegante. ...dejarte postear fotos con poca ropa, con poses sugestivas, con lencería, pues básicamente fotos íntimas. No quieres la atención. La promiscuidad no es mala, la infidelidad lo es. Tú y yo soltero no te definen lo que quieres en una relación. Nadie tiene derecho a desviarte vidas. ¡Cállese! La promiscuidad es mala, seas hombre o seas mujer, porque te perjudicas a ti y perjudicas a los demás. Además, la promiscuidad nace de un bajo autoestima y un bajo autocontrol. Realmente una... Si en mi cabeza cualquier mujer me puede quitar a mi pareja, yo dejo que ese hombre se vaya. Si en mi cabeza cualquier mujer me hace sentir insegura porque me puede robar al marido como si fuese un millón de dólares que cualquiera me lo quiere quitar, yo dejo que ese hombre se vaya, mi amor. Así como a los hombres no les gusta salir con mujeres que se van... Mi ex una vez me dijo que, ¿y tú no has podido tener nadie después de mí porque nadie me ha llegado y yo? ¡Ay, no! ¡Qué buena autoestima, güey! No, no, compadre. No, no, andas bien perdido, compadre. Espérate, déjate, explico. Me dejaste tan malita, güey, que no quiero ni... Las personas exitosas tienden a ser más infieles. Todas las referencias se las dejo acá abajo. Se ha estudiado el nivel de éxito de una persona dependiendo de qué tanta testosterona tiene. Las personas con testosterona, que esta es la hormona principalmente sexual y agresiva, tienden a tomar mucho más riesgo. Por lo cual una persona... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, en este video voy a decir muchas cosas que a muchas personas no les va a gustar. Pero recordemos que en este canal no endulzamos absolutamente nada. Las cosas como son. Todos hemos escuchado esta frase, que es bastante conocida, que dice lo siguiente. Yo nunca haría negocio con un hombre que le es infiel a su esposa. Si esto fuera cierto, estarían descartando a los hombres más exitosos y poderosos del mundo. Y no me imagino que un exitoso empresario se acerque a un pequeño emprendedor y quiera apoyarlo en su proyecto. Y el emprendedor le dice que no. Porque de alguna u otra forma sabe que este hombre le es infiel a su esposa. Todos sabemos que esto no va a suceder. Es altamente probable que el emprendedor acepte, ya que no se encuentra correlacionado el hecho de que el hombre sea infiel con la lealtad dentro del negocio. O ser transparente dentro del negocio. Pero ustedes saben con quién yo no haría negocio. Y que realmente es peligroso. Con un hombre que sigue conectado a esta narrativa de Disney. Y sigue pensando que el foco de su vida, la razón por la cual persigue la excelencia, es su esposa. Porque todos sabemos que del 100% de matrimonios, el 50% va a terminar en divorcio. Y si este hombre pone a su mujer como el foco de su vida, si esta mujer llega a presentar el divorcio, el mundo de este hombre va a colapsar. Y por lo tanto, voy a verme afectado directamente. Con ese hombre yo no haría negocio. Y pongamos un ejemplo, mis compas. Por un lado tenemos a un hombre altamente exitoso, que ama a su esposa y ama a sus hijos. Que a su familia no le hace falta absolutamente nada. Pero que de vez en cuando ejerce sus opciones. De vez en cuando tiene intimidad con una mujer que no es su esposa. Y que solamente va a haber una vez en su vida. Y por otro lado tenemos a un hombre promedio, que apenas puede llegar a los gastos del mes. Es importante mencionar que dentro del primer caso del hombre exitoso, y que se ha tomado la píldora roja. Y por lo tanto, tiene firmado un prenupcial. Que explícitamente dice que si se llega a presentar un divorcio, la mujer no se queda con nada. ¿Cuál de estos dos hombres tiene una mayor probabilidad de que la mujer tome la decisión de divorciarse? Definitivamente, la esposa del hombre común. Porque recordemos una cosa, mis compas. Una mujer promedio no quiere a un hombre promedio. Y recordemos de dónde provienen los celos femeninos. De que el hombre le entregue su tiempo, atención y recursos a otra mujer. Si apenas están llegando a los gastos del mes, es más que obvio que la mujer de este hombre se moleste por emplear estos recursos con otra mujer. Aunque sea para algo usual. Estamos analizando esto desde la probabilidad. A diferencia de la mujer, el hombre puede tener relaciones sexuales sin generar ninguna clase de conexión a nivel emocional. Es decir, es como ir al baño. Puede ir a un hotel cinco estrellas o puede ir a un motel. El hombre no lo afecta y no afecta a su relación. Cuando una mujer decide ser infiel y ellas mismas lo confirman, es por dos razones. La primera es por venganza y la segunda es porque ya conectó a un nivel emocional con otro hombre. Y en ambos casos, se puede resumir que a la mujer ya no le interesa permanecer dentro de la relación o dentro del matrimonio. Lo que es muy distinto al hombre. El hombre puede seguir amando a su esposa y a su familia de la misma forma. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién tiene una mayor probabilidad de ser infiel? ¿Un hombre que ha estado con 400 mujeres? ¿O el hombre que se casó con la primera mujer que lo volteó a ver? Este hombre que solamente ha estado con una mujer, ha vivido con hambre toda su vida. Y en cuanto una mujer le brinde un poco de atención, es mucho más probable que sea él el que abandone el matrimonio. Por otro lado, el hombre exitoso que estuvo con una fuerte cantidad de mujeres, el tener relaciones sexuales ya no tiene gran peso ni relevancia. Sé que esto va a ser altamente controvertido, pero me encantaría conocer su punto de vista en los comentarios. Y recuerden una cosa, yo nunca le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer. Cada quien tiene la libertad de crear su propio criterio. Tomar las decisiones que considere convenientes. Habiendo dicho esto, mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Y si quieren apoyar mi trabajo, pueden hacerlo volviéndose miembros del canal. Así es que sin más, comencemos. ...una absoluta aprovechada, decirlo por redes sociales y que todo el mundo te aplauda como si estuvieses muy empoderada. Os estoy hablando del concepto del novio económicamente presente. Esta clase de vídeos están proliferando en TikTok. Consisten en que una mujer nos cuenta que su novio le compra todo lo que ella quiere, siempre tiene la cartera llena, la lleva a los sitios más caros y en definitiva es un cajero automático siempre a su disposición. Y cuando yo era un adolescente ya había un nombre para aquellas mujeres que solamente pueden querer a los hombres que tienen mucho dinero y que se lo gastan en ellas. Y ya os digo yo que no era novio económicamente presente. Habrá muchas que me vengan a decir que lo que buscan es un hombre detallista y cariñoso, pero no es cierto. Lo que sale en estos vídeos no es una cena con velitas en tu casa ni es un regalo barato. Son viajes al extranjero, restaurantes carísimos y viajecitos en helicóptero. Chavales, huid de esto como de la peste. Totalmente de acuerdo. Recuerden las dos herramientas que emplea la mujer para manipular a un hombre. La vergüenza y la culpa. Recuerdan estos vídeos que se volvieron muy virales donde la mujer menciona que a ninguna mujer le interesa tu salario mínimo buscando avergonzarte para que de esta forma gastes todos tus recursos en una mujer. Y lo que quiero resaltar aquí mis compas es que el deseo genuino parte de la admiración y el respeto. No necesitas ser el hombre multimillonario para que una mujer te admire y respete. Tienes que ser un hombre enfocado en tu proyecto de vida y persiguiendo la excelencia y no enfocado en perseguir la validación de tu mujer o de hacer absolutamente todo para hacerla feliz. Esos son a los hombres a los que nos respetan y admiran. Una mujer puede estar con un hombre que trabaja en un McDonald's o en un Starbucks o en cualquier trabajo en donde la remuneración no sea muy elevada. Pero si esta mujer ve a este hombre ambicioso enfocado en su proyecto de vida, persiguiendo la excelencia, esto va a provocar que la mujer lo respete y lo admire. Y de ahí parte el deseo genuino. No necesitas ser el multimillonario y no necesitas validarte con tu mujer porque eso no es atractivo. Y si una mujer te trata de manipular de esta forma, no sé qué haces ahí. Simplemente se le tiene que descartar. Esta mujer solamente te ve como una cartera o como un cajero automático. Y en cuanto se le presente una mejor oportunidad va a brincar. Mejor utilicen ese dinero para invertirlo en ustedes mismos, incrementar su valor social y de esta forma poder acceder a mujeres mucho más jóvenes y atractivas. Al final del día cada quien tiene sus gustos. Continuemos. Cosas que yo dejaría de postear en mis redes sociales para elevar mi imagen y convertirme en una mujer más elegante. Dejar de postear fotos con poca ropa, con poses sugestivas, con lencería. Pues básicamente fotos íntimas. No quieres la atención incorrecta y eso es lo que va a pasar con ese tipo de fotos. A lo que me refiero con atención negativa o que no quieres es de hombres horrendos que te van a estar poniendo cosas. Aparte no tienes idea si alguien puede tomar esas fotos y utilizarlas para otra cosa. Imagínate toda esa energía a tu alrededor. Te estás exponiendo a ti y a tu cuerpo ante gente mala. Y para mí en lo personal no se ve nada elegante. Totalmente de acuerdo. Y lo más triste de todo esto es que existen mujeres que prefieren la atención de miles de páginas que de un hombre con valores, principios, inteligente, trabajador, enfocado en su proyecto de vida, que tiene todas estas cualidades que casualmente la mujer busca en sus 30 años de edad. Es bien triste ver eso, pero así son las cosas. Las imágenes como de cosas y las imágenes también como de cosas íntimas y tú poniendo de qué ganas de estar así. Bueno, creo que ya saben pues a lo que me refiero. Bueno, los memes y burlas hacia tu persona en las que tú misma te denigras. Por ejemplo, algo de que te pusieron al cuaderno y tú jajaja, sí soy yo, sí fui. A ver, que andas con varios hombres a la vez o, por ejemplo, que has estado con muchos hombres y bueno, pues sea broma o no, pues a mi gusto yo no lo haría. Siento que se ve mal o que has aguantado que te traten mal. Básicamente que te pisoteen y lo dices en riéndote y no te das cuenta que pues estás denigrando a ti misma. Indirectas que revelen cosas. Totalmente de acuerdo, porque al final del día la mujer con la que estás puede elevar o reducir tu valor social. Si es una mujer que tiene este tipo de pasado, lo único que va a provocar es reducir tu valor social. Te has trabajado mucho tiempo en construir y por lo tanto no es una persona viable. De tu vida, por ejemplo, indirectas hacia tu ex se ve fatal. No quiero decir otra palabra como que más fea, pero se ve horrible. Créemelo, a él no le interesa. Supongo que todas esas cosas se las dijiste y no le interesó. No le interesa y créeme que las personas que están viendo eso mucho menos les interesa. Al contrario, hay muchas personas esperando a que te vaya mal o a hablar mal de ti. Solo estás mostrando que estás herida por la vida, que eres una persona que expone sus intimidades. No le importa cuidar su imagen. Al contrario, das pie a que la gente hable mal de ti porque tú sola estás hablando mal de ti. Y sobre todo las mujeres, porque recordemos que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Indirectas a las enemigas imaginarias, se ve fatal. Y si después de escuchar esto, dices como, a mí no me importa lo que diga la gente. Entonces, ¿para qué posteas estas cosas si no te importa? Subir todas tus borracheras, no hay malinterpreten, o sea, puedes subir de que una copita, así pero, pues, o sea, subir de que te estás cayendo de borracha o empinándote la botella y subirlo cada semana que sales, se ve mal. Al final es alcohol y se ve mal mostrar que lo consumes activamente porque, pues, al final de cuentas es nocivo para tu salud. Y bueno, por último, publicar cosas grotescas, con muchas groserías, groserías fuertes. Recuerda que lo que pensamos y lo que decimos es muy importante para crear la vida que queremos. Y estar con tantas palabras tan grotescas y con tantas groserías tan fuertes, a mí me debilita mi energía. Espero que nadie se ofenda, esto es lo que yo haría porque siento que obtendría muchísimos más beneficios en mi crecimiento personal. La promiscuidad es totalmente de acuerdo, mis compás. A nosotros como hombres nos dice mucho sobre la mujer. Permiscuidad no es mala, la infidelidad lo es. Tú y yo soltero no te definen lo que eres en una relación. Nadie tiene derecho a juzgar tu vida. ¡Cállese! La promiscuidad es mala, seas hombre o seas mujer, porque te perjudicas. Esto es falso. Perjudicas a ti y perjudicas a los demás. Además, la promiscuidad nace de un bajo autoestima. Y un bajo autocontrol. Realmente una persona que piensa muy bien de sí misma y aparte tiene autocontrol, que bueno, va de la mano casi casi, no va a estar regalando su cuerpo, su alma, su pudor a una persona random. Por unos cuantos minutos de placer. La gente promiscua solo usa a otra gente, literal. Aparte por la promiscuidad hay enfermedad de transmisión sexual, hay embarazos no planeados, hay infidelidades, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que causa infidelidades? Porque si tú tuviste un pasado promiscuo, ahora que estés en una relación, difícilmente te vas a controlar. Y tarde o temprano va a salir esa parte de ti. La neta, todas las sociedades humanas exitosas, todas las religiones, siempre se ha atacado la promiscuidad. Y siempre que ha caído un imperio así cabrón, por ejemplo, los árabes en su época dorada, cuando cayeron los romanos. Y siempre que ha caído un imperio poderoso, llámense los romanos, los árabes en su época dorada, etcétera, etcétera. Una de las características que tenían sus sociedades decadentes era la promiscuidad. Ahora, obviamente tú eres libre de personas que estás viendo este video, de hacer lo que tú quieras. A mí sinceramente me vale madres. Pero no nos hagamos ciegos al hecho de que la promiscuidad es mala. Te afecta a ti, te afecta a los demás y te deja un estigma ante la sociedad. Sí, mi. Totalmente falso. Recordemos que no estamos hablando desde la moralidad. Si ustedes consideran que es inmoral e incorrecto, es totalmente válido. Y repito, no estamos abordando este tema desde la moralidad. Y voy a poner un ejemplo bien básico. Existen matrimonios en donde la pareja ya no está teniendo relaciones sexuales. El hombre, para no recurrir a la infidelidad o a una mujer fuera de su matrimonio, toma la decisión de ver contenido para adultos y de esta forma esté ejerciendo su naturaleza como hombre. De tener acceso ilimitado a sexo ilimitado. ¿Consideran esto inmoral? ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Pongan su punto de vista en los comentarios. Si en mi cabeza cualquier mujer me puede quitar a mi pareja, yo dejo que ese hombre se vaya. Si en mi cabeza cualquier mujer me hace sentir insegura porque me puede robar al marido como si fuese un millón de dólares que cualquiera me lo quiere quitar, yo dejo que ese hombre se vaya, mi amor. Así como a los hombres no les gusta salir con mujeres que se van con todo el mundo, a las mujeres tampoco nos puede gustar salir con un hombre tan facilongo que cualquier tuque que con falda se lo va a llevar. O sea, está una vaina insólita, mi amor. Si a ellos no les gusta, a nosotros tampoco nos gusta. Esos hombres están regalados así. O sea, no estén cuidando a hombres. Mi amor, amor obligado es lo último que uno tiene que tener en esta vida, mi amor. Ay, no, Sofía, que los hombres son como animales. Ay, mi amor, si fuesen animales bebieran agua de la poceta y no beben, ¿verdad? El que monta cacho, monta cacho porque quieren. Dejen de estar justificando esa cachera que cargan encima. ¿Qué vaina es esa, mi amor? Y si existe ese macabro fiel, ese macabro que te respeta, ese macabro, mi amor, está por ahí. Existe, manifiéstalo, mi amor, y usted se lo merece. Siga buscando. Activamente, recordemos que la mujer quiere al hombre que tiene la capacidad de ser infiel, pero que al final del día no es infiel. Pero si tiene la capacidad es porque tiene opciones. Y el tener opciones lo vuelve mucho más atractivo para las mujeres. Continuemos. Es mi hijo de qué. Y tú no has podido tener nadie después de mí porque nadie me ha llegado y yo. No, no, qué buena autoestima, güey. No, no, compadre. No, no, andas bien perdido, compadre. Espérate, déjate, explico. Oye. Me dejaste tan malita, güey, que no quiero ni siquiera probar ni intentar ni nada ahorita. O sea, y cuando dicen de que, ay, pues, qué traumada. Ya, supéralo. Me traumaste, güey. O sea, me punto. ¿Qué hacemos con eso, güey? O sea. Claro, dile, si estoy soltera, no es por falta de opciones. Es porque las opciones están para el perro. Exacto, exacto. Efectivamente, las mujeres no están solteras por elección. Están solteras porque simplemente no se les ha presentado una oportunidad. Las personas exitosas tienden a ser más infieles. Todas las referencias se las dejo acá abajo. Se ha estudiado el nivel de éxito de una persona dependiendo de qué tanta testosterona tiene. Las personas con testosterona, que esta es la hormona principalmente sexual y agresiva, tienden a tomar mucho más riesgo. Por lo cual, una persona que tiende a tomar riesgos también tiende a ser más exitosa. Pero eso no queda solo en la biología principal de la persona. O sea, que me refiero con qué tanta testosterona nace. Sino que entre más exitosa sea una persona, va incrementando, incrementando, incrementando niveles de testosterona. También entre más nivel de testosterona tenemos, somos menos miedosos. La testosterona es una hormona que principalmente tienen más los hombres que las mujeres. Pero por este estudio se demuestra que las mujeres que llegan a alcanzar mucho éxito son mujeres que tienen más testosterona. Pero yo les había mencionado con anterioridad que la testosterona también es la hormona sexual. Entonces, ¿qué pasa cuando incrementamos niveles de testosterona? También nuestro líbido sube. Lo cual evidentemente nos hace más sexuales, ¿verdad? Pero también hay otro factor más. Entre más exitosa sea una persona, más alcance tiene a otras personas. ¿Por qué? Porque se relaciona con más gente y jerárquicamente en un nivel social es mucho más atractiva. Por lo cual, aguas con las personas exitosas porque igual, entienden. Totalmente es cierto. El hombre es tan fiel como lo son sus opciones. Pero ¿ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.